Desde lo más profundo del Huila, el maestro Rastatán. Pero ya está que me hagan roda, que no es el escuchar al señor comentarista. Yo vengo desde el centro, de bien al centro de las minas, para traerles mucha capitulilla a ustedes. El mejor consejero. Rastatán. Señor, pasa su primer cliente. Que pase el discípulo. Señor, maestro, lechona esa sabiduría, da mal de conocimiento, señor. Ya dejé la maricada, que no le voy a dar plaza. Dígame qué necesita. Señor, tengo un hijo de tres años. Piensa en la hora que no ha abierto los ojos. No ha abierto los ojos. Su merced, por casualidad, vive al frente de un restaurante chino. Oh, señor de sabiduría. Sí, señor. El que tiene que abrir los ojos es usted, porque ese guambito es hijo del dueño de ese restaurante chino. Por eso te da nuevas abiertas, bebón. Sí, señor. Gracias, señor. Que pase el siguiente, discípulo. Señor. A ver, cristiano, ¿usted qué necesita? Usted, Rastatán. El mejor de todo el universo. Lechona de sabiduría. Decime. Más completo que una bandeja paisa. Ya, deja la huevo, nada. ¿Qué quieren? Señor. Ajá. Mis últimos negocios. Siempre he perdido plata. Ya, ¿usted ha estado apostando en esas vainas de esas triángulos que dan plata? Sí, señor. Usted hágame una pasadita por donde la doctora María. Después me pasa donde el doctor Repollo que le haga unas fórmulas y termina donde el doctor Luis Rincón para que le haga un lavado. Pero un lavado banal, porque usted tiene hemorroides por estar pensando tantas curadas que pierde plata. Que pase el siguiente, que pase el siguiente. Gracias, señor. Eh, Ave María. Rastatán. Otra vez usted ha sido de paisa, pues. Una gada, otra cosa de gay y hagan. Ay, señor. ¿Usted es Rastatán? Sí, mi hijita. Ah, mi hijito, no sé qué decir. ¿Qué quieren? Ay, Rastatán, tengo un problema. Dicen que usted le echó una de sabiduría. Dicen que usted está mal de conocimiento, que está más preparado que una bandeja paisa. Ay, ¿es verdad? ¿Usted para que estuviera entrenando el sancrano que necesita? A ver. Ay. Me he lanzado dos veces por la alcaldía del Pitar y la he perdido. Dos veces ya. Entonces, usted lo que tiene es que ir a hablar con la doctora Amparo, que también se ha hablado dos veces ya. Y monten una asociación de candidatos quemados. Hagan otra joda. Ustedes saben que no nacieron para eso. Dejen chimbiar. Unaje con este Gavilán. Que en el Islam. Yo no sé cómo es que se llama, señor. Hagan un club de quemados de Pitar y dejen la joda. O monten un programa en la radio Pitar y Serio allá con Noel Castillo y dejen la joda. Inventen ninguna cosa. Ya, dejen perder tiempo. Pase el siguiente. El de señor que tiene SIDA. ¿Cuál es? Señor. A ver. Ah, me diga. ¿Cómo es que? No quiero que diga mi nombre, pero tengo un problema. Pequeñito. Bueno. ¿Qué tan pequeño lo tiene? Pues es muy pequeño mi problema. Tengo SIDA. Bueno, hagamos una joda. A ver, consigues un bústico de tierra. Se junta así tierra en la frente, en las manos. ¿Tierra? Sí, se junta tierra por todo el cuerpo. ¿Y eso me quita el SIDA? No, pero aunque eso se va enseñando porque entonces ya se muere, marica. Ya no hay solución. El maestro Rastatán.